Tan hartos estaban los vecinos de Villaconejos de la convivencia diaria con un delincuente convicto que decidieron juntarse y quemarle la casa. Ahora, 10 años después, la audiencia provincial ha condenado a 10 de esos vecinos a pagar 430.000 euros a esa persona como indemnización por esta casa construida, por cierto, ilegalmente. Este es el bar que regenta uno de los condenados a pagar parte de esos 430.000 euros. Yo no prendí fuego ni estuve allí cuando se hicieron los hechos. Y bajaron 700 o 1.000 personas, que es lo que indigna de que 10 personas tengan que comerse todo este marrón. ¿Tan insostenible era la situación con esta persona en el pueblo? Sí, sí, sí. El crío suyo pequeño y otro de aquí del pueblo tuvieron una disputa en el colegio, en el recreo, en lo que fuese, y cuando fue el padre a recoger al crío, le puso al otro chavalito una pistola en la cabeza y dice ¿Quieres que le matemos? El día que prendieron fuego al chalet de El Calvo, habría más de 300 personas de Villaconejos allí contemplando los hechos. Sin embargo, hoy nadie asume haber estado en el lugar. ¿Ustedes estaban allí? ¿Recuerdan aquel día? No, 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 no. No he estado en el momento. No he estado en el momento. Yo es que no me olvidaba. Hubo mucha gente. Hubo mucha gente. Solo los cogieron luego a 10 o 12. Ahora no fue nadie, ¿sabes? López Benavente era el alcalde el día que prendieron fuego al chalet de esta persona conocida como El Calvo. ¿Fue un linchamiento del pueblo? Yo creo que no se puede decir esa palabra. Fue una apoteosis del pueblo de Villaconejos que espontáneamente llegó un momento en que se hartó. ¿Cómo era esta persona para llegar a un punto en el que se decida quemarle la casa? Tenía asustado a todos los bares, las tiendas. Era un individuo de mala caraña. De hecho, está hoy cumpliendo condena por asesinato. ¿Justifica de alguna manera que se llegara a ese punto, a ese extremo? ¿Prender fuego a una casa? Era absoluto. Ni yo ni nadie. Quisieron hacer su propia justicia. Hoy saben que han perdido al menos 433.000 euros.